El espectáculo Ford Performance rompió récord de audiencia en Six Flags durante el 2016 con más de 400 mil espectadores y este año tiene la incorporación del impactante Ford Raptor como protagonista. Vehículos de la línea Ford Performance llevan al límite las emociones del público en un recinto renovado y con la presentación de un museo del legado de Ford en su división de competencia. La historia de este show se basa en la fantasía de un niño que al jugar con sus carros de juguete crea las acrobacias impresionantes que sólo la línea Ford Performance podría hacer realidad mediante diferentes pruebas de destreza y habilidad, demostrándole a cada niño que algún día puede convertirse en un gran piloto. Es una experiencia sorprendente para niños y grandes por igual. Es una manera muy divertida de compartir con el público el poder de los vehículos Ford Performance. El espectáculo está incluido en el costo de admisión general y estará presentándose hasta enero del 2019 dentro de las instalaciones de Six Flags México en el Teatro Chino de la Villa Hollywood. La alineación de vehículos está conformada por un Mustang GT V8, un Focus RS con una capacidad para acelerar de 0 a 100 km por hora en 4.7 segundos, un Fiesta ST con un motor EcoBoost y la nueva Raptor 2017 con un motor de 450 caballos de fuerza. Todos estarán realizando increíbles y sorpresivas acrobacias. No te puedes perder el nuevo show de Ford Performance en Six Flags México.